Así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse Su corazón es como un iceberg, no sienten, no No, no, no le hablen de amor No le importa nada, no lo intentes, no No le importa nada, no No le importa nada, no, no No le importa nada, 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 no